La clase de hoy es de iluminación, viene a sustituir esta clase, o viene a ser la equivalente a la que haríamos en el laboratorio y media en circunstancias normales. Lógicamente en el laboratorio y media os vais a encontrar con un material más completo que el que tengo yo aquí. Luego intentaré hacer ejemplos con flexos, con luces que podéis tener más habituales vosotros en casa. ¿De acuerdo? Que también podéis utilizarlas para hacer alguna iluminación. Pero bueno, la gran diferencia por ejemplo entre lo que son luces domésticas con luces específicas para vídeo es que normalmente las luces específicas para vídeo son mucho más potentes. En equipos de iluminación domésticos podemos hacer cosas mucho más pequeñas, primeros planos, cosas así. ¿De acuerdo? Porque ya veréis que la cantidad de luz que cae sobre una superficie depende también de la distancia. Entonces si yo tengo una fuente de luz pequeñita, si la coloco muy cerca del sujeto va a producir bastante luz. Igual que esta por ejemplo si me pongo a esta distancia. Entonces sí, se puede hacer, se puede iluminar en casa pero con estas limitaciones. Objetos pequeños, primeros planos más que planos generales, etc. Entrando entonces con el tema del control de la luz. Control de la luz. Bueno, pues hablando del control de la luz. La luz la podemos controlar tanto en la fuente como en la cámara. La luz natural es una buena fuente de luz, menos controlable que no esta. La luz artificial es que es mucho más controlable. Que bueno, evidentemente sí que hay maneras de controlar la luz natural mediante grandes paneles, esticos, en fin. Incluso con proyectores de mucha potencia también se hacen iluminaciones en exterior día con luz natural. El sol tiene unas características. Podemos colocar paneles reflectores, nos podemos colocar en la sombra. Podemos hacer previsiones de la orientación y la proyección de sombras de la luz. Pero poco más. Si queríamos grabar un día nublado y lo tenemos claro, pues poca cosa más se puede hacer. En el tema del campus virtual tenéis una web donde podéis consultar. Tienes un mapa y os indica cuáles son las horas de amanecer, del atardecer y las proyecciones de sombra en una determinada hora. Bueno, y en cuestión de cámara ya lo vimos. El control de la luz en cámara se hace básicamente a través de la exposición. El rango dinámico nos sirve para calcular, digamos, el contraste que se produce en una escena determinada. En un día muy claro, por ejemplo, si estamos grabando en un exterior día, pues normalmente nos vamos a encontrar con rangos dinámicos muy altos. Es decir, entre las luces y las sombras hay muchos pasos de luz diferentes, ¿de acuerdo? Tenemos desde negros muy puros hasta blancos extremos. En una escena de un día nublado el rango dinámico se va a hacer más estrecho, ¿de acuerdo? Pues hay sensores que son capaces de capturar nueve pasos de luz, otros diez, otros once, catorce. Si yo tengo un sensor que es capaz de capturar todo este rango de luces, voy a poder capturar la escena en todos sus máximos detalles. Y luego a nivel de postproducción voy a poder recuperar o voy a poder controlar el contraste de manera mucho mejor. Si trabajo con sensores que tienen un rango dinámico más pequeño, en el momento en que tengo luces muy altas, todo lo que pase de la luz más alta que es capaz de capturar el sensor se va a convertir en blanco y al revés, se hará negro. Todo este tema está muy relacionado con los aspectos fotográficos del vídeo o del audiovisual. Podríamos trabajar con conceptos del sistema de zonas de fotografía, por ejemplo. Bien, volviendo al tema de fontes de luz, básicamente vamos a tener dos, naturales y fontes de luz artificiales. Las fontes de luz natural, ya lo hemos explicado, van a ser básicamente el sol, la luna y las condiciones que se pueden dar entre medios, es decir, días nublados, amaneceres, atardeceres, etcétera, etcétera. A primera hora de la mañana el sol está más bajo en el horizonte, produce sombras más alargadas y a mediodía la sombra es casi perpendicular, con lo cual nos va a provocar otro tipo de sombras. También las horas del día en las cuales la luz tiene un color especial, amanecer, atardecer, la hora azul, la hora dorada. La hora azul es el momento aquel en el cual el sol se pone en el horizonte y el reflejo del sol sobre la capa de la atmósfera nos provoca una situación como de penumbra azulada, que a veces es muy interesante. Hay escenas que se graban en esa hora que solo dura aproximadamente 20, 25, 30 minutos, o sea que el tiempo que tenemos para hacer una grabación en ese momento es muy limitado, o sea que se ha de programar bien la grabación para ir a hacer ese registro, ¿de acuerdo? Pero es muy bonito, evidentemente esa calidad de luz es muy especial. En un interior la luz de las ventanas, ya lo vimos en el tema, es una luz muy agradable, muy agradecida para hacer primeros planos o incluso iluminar escenas enteras. Con respecto a las fuentes de luz artificial hay muchas tipologías, las podemos definir según la tecnología de la lámpara, según el tipo de proyector, si tiene una lente, si tiene un panel, según la direccionalidad. La primera fuente de luz artificial la podríamos considerar el fuego. Podemos simplificar como una especie de punto de luz que emite en todas las direcciones, una mica como un pequeño sol. Entonces, como veis, ya es una luz omnidireccional que ilumina en todas las direcciones, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, se pueden construir pantallas para que redirijan la luz y convertimos lo que sería una luz omnidireccional en una luz unidireccional, etcétera, etcétera. Bien, según, por ejemplo, la lámpara, en el argot profesional a la lámpara, la lámpara es el equivalente a la bombilla. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, bombillas incandescentes, fluorescentes o LEDs, ¿no? Por ejemplo, aunque un LED evidentemente no sería un equivalente a una lámpara porque es un diodo en realidad. Cada lámpara, cada fuente de luz, emite en un espectro electromagnético diferente. La asociación de luces cálidas o frías está relacionado un poco con lo que el ser humano está acostumbrado a considerar como luz neutra, que sería la luz del sol a 5.600 grados Kelvin normalmente, ¿vale? Esto es lo que llamamos una luz blanca. A partir de ahí, bajando la temperatura de color, tendríamos luces cálidas y aumentando la temperatura de color, tendríamos luces azules, luces frías, ¿de acuerdo? Esto que tenéis aquí, por ejemplo, es un panel. Aquí tenemos una lámpara fluorescente, que como veis es una lámpara aproximadamente de unos 70 vatios, me parece. Está entre 70 y 100 vatios, ahora no me acuerdo bien. Es bastante voluminosa y produce una cantidad de luz media que, bueno, para iluminar algún sujeto en un plano medio es suficiente. Aquí tenemos un panel de LEDs que, como veis, está compuesto por un número de diodos. La potencia se mide en función de la cantidad de diodos que tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es un panel de 160 diodos. La ventaja de un LED con respecto a un fluorescente es que un LED es muy eficiente en el consumo eléctrico. Es decir, yo puedo utilizar incluso, como veis, baterías, de manera que es genial de cara a producciones que necesiten movilidad. Es bastante potente a una distancia pequeña, pero pierde mucha luminosidad en cuanto te alejas de la fuente, ¿no? Y luego tenemos, con lámparas incandescentes, tendríamos lo que serían los cuarzos, un tipo de proyector en el cual se coloca la lámpara incandescente en este punto. Como veis, tiene una rejilla, las lámparas incandescentes se calientan mucho, consumen muchísimo, estamos hablando de 600 vatios, 1000 o 2000 vatios, pero por contra son mucho más potentes que no estas luces. Por la forma de envolver lo que sería la lámpara, como veis, el proyector tiende a direccionar la luz, ¿de acuerdo? No es que no se pueda direccionar la luz con un fluorescente o con un LED, es que simplemente, bueno, en este caso están construidos en forma de panel para producir un tipo de luz diferente a la de un proyector. ¿Ventajas y desventajas con respecto a proyectores y paneles? Bien, los proyectores, como digo, producen esa luz dura y los paneles producen esas luces suaves. El proyector tiene estas alas, estas paletas, que yo las puedo controlar para evitar que me iluminen áreas no deseadas. Es decir, un panel, los paneles estos, como veis, difuminan la luz y hacen que se expanda en todas las direcciones. En el momento en el que yo no controlo la dirección de esa luz, me va a empezar a rebotar en superficies, que no voy a controlar ese rebote y también me va a no provocar una iluminación residual, ¿de acuerdo? En cambio, los proyectores siempre son mucho más dirigidos y nos permiten controlar mucho más el rebote o el punto que queremos iluminar. Vamos a ver el ejemplo del proyector incandescente y veréis que la luz es muy potente. Como veis, en este caso, se me está quemando la escena porque la luz es muy potente. Puedo controlar la dirección de la luz para crear estas escenas más o menos iluminadas para que no me caiga la iluminación en el fondo, etc. Entonces, en ese sentido, el proyector es mucho más interesante. Yo ahora lo voy a apagar y empezaremos a hablar de los esquemas de iluminación a partir de las distintas fuentes de luz, una, dos, tres, etc. Entonces, entramos en el tema esquemas de iluminación.